Tu maleficio me pretende, tus ironías me hacen mal Tu pasaporte se me vence, tu cintura se escondía en el mar Me he acostumbrado a besarte y me prohibiste reclamar Cuidaste que no me revele, controlaste hasta mi libertad Por ti mi amor sin consultarte, de donde el ángel en alta mar Me vinieron las ganas de contarte, me dio mucha y no te quiero recordar Se me olvidó, cuál es tu nombre y cuántas cosas me adoraste Se me olvidó en un dos por tres Se me olvidó, la garantía para todas reclamar Tu acta ya se me secó, se me olvidó Se me olvidó, la melodía que mi corazón cantaba Se me hizo agua, la razón se me olvidó Se me olvidó, sumar las veces que dejé la luz prendida Reservida tu la mía Se me olvidó, sumar las veces que dejé la luz prendida La diferencia la marcaste, cuando decides opinar ¿De qué manera es que te gusta seducirte hasta verme llorar? Por ti mi amor sin consultarte Tu lágrima se me balzó Por el borde de tus ojos me vengaste Felizmente la verdad me conquistó Se me olvidó, cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste Se me olvidó en un dos por tres Se me olvidó, la garantía para todas reclamar Tu boca ya se me secó Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, la melodía que mi corazón cantaba Se me hizo agua, la razón se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó Ya no recuerdo nada, se me olvidó el amor que te tenía Se me olvidó Entre tu vida y la mía No queda nada pa' mi tú sigues perdida Se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, se me olvidó Se me olvidó, la melodía que mi corazón cantaba Se me hizo agua, la razón se me olvidó Sumar las veces que dejé la luz prendida Restar tu vida con la mía Se me olvidó 저 me olvidó, la melodía que mi corazónema